¿Qué es la sociedad total? ¿Qué es la sociedad total? ¿Qué es la sociedad total? Bueno, a principio me llevó más tiempo a evaluar la sociedad total. Porque acuérdate que yo estaba viviendo en un mundo, hasta que llegué al taxi, en un mundo muy cubano, en un mundo muy político, donde todos pensábamos igual, donde el americano que yo trataba era el que me vendía un hamburger y esos empleados no te pueden dar a ti un impacto total de la sociedad. Pero sí me di cuenta que no eran tan perfectos como yo los veía desde lejos. Nada de cerca es tan perfecto como es desde lejos. Se me quitó el complejo de inferioridad con respecto a ellos. Cuando tú llegas a un país tan desarrollado en lo tecnológico, tú llegas con un poquito de... por muy seguro de ti que estés con un poco de complejo de inferioridad. Se me quitó. Me di cuenta que habían mejores que yo, pero habían peores que yo. los que yo estoy de nuevo a la vida con respecto a ellos. Me di cuenta que había un tratamiento que yo tenía que hacer para las quedas, me di cuenta que el que yo tenía la gente que tenía que hacer para las quedas. Me di cuenta que no eran 3, 2, 3, 3, 3, 2, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 7, 9, 7, 8, 7, 9, 8, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 9, 11, 10, 10, 12, 11, 12, 12, 13, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 19, 11, 12. Gracias por ver el video